Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo puedes comprar Juno sin tener que pagar otras comisiones y de forma simple y rápida. Actualmente no se encuentra en ningún exchange principal, y por ello deberemos usar la wallet de Kepler y la plataforma de Osmosis. Si no sabes cómo hacerlo, vamos a verlo aquí el paso a paso. ¿Dónde comprar Juno? Para comprar Juno, vamos a usar Binance y el wallet de Kepler, ya que Kepler es la wallet más usada y compatible con las diferentes redes de Cosmos. Entre ellas, Osmosis. Binance lo usaremos para poder comprar Atom, que es un paso intermedio que necesitamos hacer para poder comprar Juno. Si nunca has usado el wallet de Kepler, podrás encontrar una guía en nuestro canal, para no perderte. Aunque si tienes experiencia usando otros wallets como Metamask, no tendrás ninguna dificultad. Paso a paso, vamos a ver con todo detalle cómo puedes comprar Juno. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en Binance. Si no tienes una cuenta, puedes crearla con el enlace que te mostrarás en la descripción. Con tu cuenta creada, debes realizar un depósito para tener fondos y poder comprar Atom. Puedes depositar fondos con tu tarjeta de crédito, para tener el saldo de forma directa y sin tener que esperar, o transferencia bancaria, aunque va a tardar algunos días en poder usarlo. Una vez tengas fondos en tu cuenta, debes ir a Mercados y seleccionar el par de tu divisa respecto a USDT, por ejemplo, EURUSDT. Así, podrás después comprar Cosmos Atom. Una vez eliges el par, tienes que dirigirte a Vender e indicar la cantidad que quieres cambiar de tu divisa por USDT. Con los USDT comprados, puedes volver al menú principal para ver que ya los tienes en tu cuenta y se ha ejecutado la orden. Vuelve a Mercado y busca el par Atom USDT y pulsa en él. Aquí, volverás a ver el mismo panel de compra y venta, donde tienes que dirigirte a comprar, para cambiar tus USDT por la cantidad de Atom que desees. Una vez has elegido la cantidad, pulsa en comprar y ya lo tendrás. Siempre destra una cantidad pequeña de Atom en tu wallet de Kepler para pagar por las comisiones, inferiores a un dólar. Con 10 o 15 dólares de Atom es suficiente para varias transacciones y no quedarte sin Atom en ninguna transacción. Una vez tengas Atom, debes pulsar en la criptomoneda en el móvil. En el caso del ordenador, dirígete a Billetera y Billetera Spot. Aquí, busca Cosmos Atom y pulsa en retirar. Ahora, verás el panel para retirar tus criptomonedas de Binance. Ve a tu wallet Kepler y pulsa en la dirección debajo del nombre. Verás que se copia al pulsar encima una dirección. Comprueba que tienes la red de Cosmos seleccionada en tu wallet de Kepler cuando la copies. Esta dirección la debes indicar en Binance para retirar tus Atoms de Binance a Kepler. Es muy importante indicar la red Cosmos y la cantidad que quieres retirar. La comisión es de unos pocos céntimos. Confirma que la información sea correcta y confirma la transacción con los códigos. Abre tu wallet y debería aparecer en pocos minutos la cantidad de Atom que has transferido. Siempre comprueba que estás en la red de Cosmos, ya que Kepler tiene muchas diferentes redes que puedes usar con su wallet. Con esto hecho, debemos ir a Esmosis. Lo primero que debemos hacer es conectar nuestra wallet, pulsando debajo a la izquierda en Connect Wallet y confirmar en Kepler. Con la wallet conectada, deberemos depositar fondos en Esmosis. Al ser otra red pero que usa Cosmos, no podremos ir directamente a intercambiar nuestras criptomonedas, aunque el funcionamiento es muy simple. Nos dirigimos a Assets, en el menú de la izquierda, y aquí podrás ver diferentes criptomonedas. Buscamos Cosmos Atom y pulsamos en Deposit. Aquí verás la cantidad que tienes en la red de Cosmos y podrás transferir a la red de Esmosis para usarlos. Indica la cantidad que quieras. Recuerda dejar siempre una pequeña cantidad para las comisiones y pulsa en Deposit. Confirma la transacción en tu wallet y listo. Ahora en Balance podrás ver la cantidad de Cosmos que tienes depositado y ya podrás ir a Trade. Aquí podrás ver que ya viene de serie Cosmos, en From, y en To indicaremos Juno. Solo que al indicar la cantidad que quieras, puedes pulsar en Max o la mitad usando los botones. Confirmar toda la información como cantidad y la ratio de conversión y pulsar en Swap. Confirmar la transacción en tu wallet de Kepler y listo. Ahora ya tendrás Juno en tu wallet. Con esto ya tendrás Juno y podrás hacer staking en la wallet de Kepler o usarlo para hacer farming en su propia plataforma. Recuerda que los tokens se encuentran en la red de Osmosis y no en la red de Cosmos. Pero puedes moverlos en cualquier momento en assets pulsando un withdraw. Espero que este vídeo te haya servido para poder comprar uno y de una forma fácil y sencilla. Recuerda que si no tienes una cuenta con Binance, en la descripción vas a poder encontrar un enlace para crearla.